Bien, entonces estamos aquí por el tema de, es un calupo de un año. ¿Cuál fue la historia? Cuéntame. Pues mira, la verdad es que aquí, pues en la familia siempre hemos sido amantes de los perros. Entonces ya llevamos aquí prácticamente la familia un buen rato sin perro. Ok. Porque la que más sufría pues era mamá, ¿no? Sí, sí. Era la que se quedaba con los perros. Necesito algo que acariciar. Entonces, la verdad es que muchísimo tiempo ya no tuvimos ningún perro. Hasta hace como, justamente al inicio de pandemia, mi hermana adquiera dos ratoneras. Ok. Entonces, las dos ratoneras y sí, entonces como que se reanima, ¿no? El amor al animal, a los perritos. Y entonces, a mí me gustan mucho perros grandes. No importa el que sea, pero que sea grande. Pero grande. Pero chiquititos, generalmente no. Entonces, una vez mi hermana me dijo, me manda un mensaje, me dijo, oye, este, mira, cómprate este perro, ¿no? Y entonces, es un perro, digo, se ven muy chistosos cuando tienen meses, ¿no? Sí, sí, sí. Los ves hasta como raros. Pero le dije, y ese perro, el pastor alemán dice no. Entonces, ella me habla de la raza. Del calupo. Ajá, es un calupo. Y yo, ¿y qué es? Ajá, y yo de, ¿y? ¿Con qué se come? No lo había escuchado. Entonces, me dijo, es una mezcla que hacen del perro lobo, del lobo gris mexicano con el perro pastor alemán belga, que no sé qué. Le dije, ok, no. De entrada, no. No, no quiero. ¿Sabes qué? Ya por la mezcla, sí le dije, pues naturaleza es la naturaleza, ¿verdad? Y tarda temprano, yo no sé, tengo un hijo, tengo un sobrino, entonces dije, quién sabe cómo sea, no conozco la raza, prefiero no entrarle, ¿no? Ok, ok. Y ya, o sea, como que pasó al siguiente año, este, ya fue como empezamos a salir un poquito más, después de que toda la pandemia y demás, y nos fuimos al parque de los perros, aquí al Metropolitano, que llevamos a las parrillas. Y ves, hace un chorro de razas y todo, y dices, no manches, sí, sí quiero un perro, ¿no? Ok, ya te emocionaste, sí quiero. Ahora sí lo quiero, ¿no? Y yo estaba a punto de comprarme un Malinois. Ok. Pero me volvió a decir. El calupo. Cómprate un calupo. Vamos a ver, vamos a investigar de la raza. ¿De dónde conseguiste el calupo? Ahí te va. Entonces, ella contacta a la persona que le estaba vendiendo el calupo hace un año y me dice, obvio, ya no lo tengo, bye. Ya, se fue. Y entonces, me meto a las páginas de internet de calupo. Calupos Lovers, este, calupos México, mil de calupos. Y entonces, ahí empiezo a preguntarles. Oigan, estoy interesado en un cachorro, por favor, este, si alguien sabe, y no sé qué. Y entonces, ya sabes, todos los criaderos de calupo me empiezan a decir, ¿no? Sí, claro. Obvio, cuando ves el precio, dices, amo a los perros, pero no me voy a comprar un perro de criadero. Porque son muy caros. Muy caros, claro. Sí, sí. Entonces, este, un chavo me contesta y me pone, oye, yo soy de Izúcar y tengo una hembra y un macho. Dije, ya la hice, ¿no? Sí, sí. Lo busco, me contacta, me manda fotos y veo al perro y digo, no conozco mucho, pero este es un chachahuati. O sea, este no es un calupo, ¿no? Sí, sí. Dice mi hermana, ve a verlo. O sea, ve a verlo. Está cerca. Sí, claro. Me quedé de vez de cuenta, hoy, ¿qué onda? ¿Nos vemos? Hoy, vamos. ¿Demos fin? De hecho, hasta me llevé a la que tenía que dar permiso, ¿verdad? Sí, claro, claro. Con la mamá. Entonces, nos vamos, veo al perrito, tenía, eso fue en noviembre, y tenía cinco meses. Ya estaba grande. Ya estaba grandecillo. Para eso me mandó fotos de los papás, también, ¿no? Bueno, el tema es que ya cuando lo veo, me lo enseña el chico, ¿no? O sea, el chico me enseña el perro, y le digo, ¿y cómo sé que es calupo? Porque él no es criadero ni nada. O sea, él tiene mamá loba y papá lobo y ya, sin registro, sin nada, nada. Y entonces me dice, este, pues, no tengo cómo comprobártelo, porque los dos perros son de mi rancho, están conmigo en el rancho, este, yo he mandado, él así me dijo, ¿no? Dice, yo inclusive he mandado cachorros al criadero de, 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 y yo, la verdad, sin conocer más de la raza. Pues yo lo vi y dije, pues mira, si al rato me sale un pastor belga o un pastor alemán, es un perrito, ¿no? Sí, claro, sí. Y entonces ya cuando le digo, bueno, pues, ¿cuánto es, no? O sea, la verdad es que cuando me dio el precio dije, pues, bueno. Razonable. Pues sí, ¿no? Algo que yo sí pagaría por un perro. Más o menos cuánto cuesta un calupo. O sea, del precio más alto que te dieron a un precio promedio y el precio más bajo que pudieras encontrar un calupo. O sea, ¿cuánto más o menos? ¡Jole! Yo desconozco mucho del costo del calupo, pero, pues, no, tú estás más empapada, más cerca, ¿eh? Pues mira, de criadero, con pedigrí, chip y todo, pues están como en unos 50 mil el cachorro. Y ya te lo entregan, ya sabes, vacunado, registrado, con chip, pedigrí y todo, como unos 50 mil pesos. ¡Guau, mucho dinero! Entonces, este, por eso te digo que no iba a pagar un perro por 50 mil pesos, ¿no? Claro. Y busqué otro chavo que era del Estado de México y él me daba igual con su certificado y todo, 7 mil. Ah. Me dijo 7. No, es cierto, 10, perdóname, 10. Y dije, ah, todavía, ¿no? Pero, híjole. Dije, ¿dónde se me muera el perro? Sí, sí, sí. Le salen alas a tu dinero. Y entonces, cuando contactó a este chavo, y lo fui a ver, y me dijo, mira, la camada fue de 12, ya nada más me quedan ellos dos, por ser últimos dos, 6 mil 500. Y yo, dejo. Bueno. Pues vamos. Bueno, ya me voy, nos vemos. Vámonos, ya sí, te digo, si me sale al rato, pastor alemán, malinois, pues dices, ni modo, era el riesgo que tenía que correr, ¿no? Y ya, o sea, entonces, el perro llega con nosotros en noviembre, y pues ya empiezo todo el protocolo, ya sabes, de veterinario, alimentación y demás, porque sí venía muy flequito el perrito, este, y bueno, empezarle. Posteriormente, ¿a qué edad empiezas a trabajar con el entrenamiento? Yo luego, luego empecé en diciembre. O sea, llega el perro, llega el entrenador. Entonces, este, empiezo a trabajar con él. Lo empecé a trabajar, no porque yo hubiera algún dato importante o de alerta. Ajá, porque ya tuviera un problema, sino porque yo no quería que se volviera un problema. Porque yo dije, ya me había dicho el chavo, el papá del perro mide 70 centímetros de la cruz. Muy alto. Entonces, me dijo, va a crecer igual, o sea, casi, casi, ¿no? Entonces, este, pues sí, aquí mi papá, mi mamá, es de, oye, pues de una vez, bebiendo, porque al rato, al no conocer ni temperamento ni nada, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Aunque el chico que me lo vendió, me dijo, mira, son perros muy dóciles, son perros de, literal, como de campo. Sí, sí. Mi perro, o los perros conviven con chihuahueños, con French Bull, con todo tipo de perro, no va a haber problema, ¿no? Ok. Seguro, sí, agresivo, no, como cualquier otro perro. Y yo, ok. Ok. Rasgos generales, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el problema que tú crees tener, o por lo cual estoy aquí para poderte apoyar? Mira, tomó el curso, pareciera que fue obediencia básica y avanzada. Ajá. Diciembre, enero y febrero. Ok. O sea, tres meses. Tres meses. ¿No? Íbamos fines de semana solamente, sábado. Ok. Hacíamos, trabajábamos una hora con el entrenador, circuitos, obediencia y un poquito de agility. Ok. Y en la semana, yo como que lo practicaba, digámoslo así, ¿no? Yo todas las mañanitas lo saco. Lo practicas. Lo practico y ya. Y hasta ahí pareciera que todo iba a estar bien. De hecho, desde chiquitito hasta hace, ¿qué te digo? Un mes y medio o dos, exagerándole, no podía ver un perro afuera porque se regresaba corriendo. Ok. Chillando. Sí, son un poquito más... Ajá, son como desconfiados. Sí, como un buen lobo. Pero cambió. ¡Gracias! 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 Chası. Ch neo... Chau. Chau. Gracias.